Efectivamente, hoy se dio un paso importante, dado que la Universidad del Tolima envió el modelo de convenio y hoy el alcalde municipal de Purificación, el doctor José Crisín Guerra Córdoba, acaba de firmar el convenio por medio del cual ingresan unos nuevos pasantes de último semestre de las carreras profesionales de la Universidad del Tolima. Esta es una gestión que adelanté desde el año pasado, antes de posicionarme del cargo, como hijo de Purificación, quería que por primera vez el municipio de Purificación entrara a ser parte de este importante convenio de pasantes con la gobernación del Tolima, Universidad del Tolima, y pues ya el municipio salió favorecido afortunadamente y la gobernación del Tolima dispuso desde los recursos para que entonces la alcaldía municipal haga lo propio para que esto se pueda llevar a feliz término. Afortunadamente ya empezaron a llegar los estudiantes de forestal, agroindustrial, ingeniería agroindustrial y esperamos que próximamente lleguen otros. Es un avance importante porque esto va a permitir que se tecnifique la labor en el campo, que se mejoren los diferentes procesos y que la población rural se pueda ver beneficiada de estos estudiantes que vienen de diferentes carreras de la Universidad del Tolima. Entonces es bastante importante este proyecto que hoy ya tuvo un feliz término y así como hay otras cosas pendientes, van siguiendo su curso. A propósito del tema del comodato, ¿cómo va esa situación? Bueno, nosotros contamos con la aprobación del Consejo Municipal en pleno, en dos debates. Se aprobó por unanimidad la entrega de un bien inmueble a través de un comodato por cinco años donde se le entrega las instalaciones del antiguo INNOVAR a la Universidad del Tolima. Hoy recibimos comunicación electrónica por parte del señor rector Omar Mejía Bapatinho donde está muy agradecido por la gestión que adelanté y pues como enlace, como profesor de la Universidad del Tolima y como funcionario de acá, de esta alcaldía, pues para mí también es un placer poder, desde la universidad, poder contribuir al desarrollo de esta región y al municipio. Entonces, eso ya va por buen término. Ahora nos resta entregar un oficio, dando a conocer las principales bondades de este proyecto para que se pueda elaborar el contrato del comodato. El comodato ya fue aprobado, repito, por unanimidad, en pleno, en debates, dos debates del Consejo Municipal el año pasado y hubo acuerdo de parte del Consejo firmado por el presidente de ese entonces del Consejo Municipal y por el alcalde municipal. Ahora esperamos que el rector de la universidad reciba, una vez firme el contrato de comodato, reciba este bien inmueble y empiece a restaurarlo, a mejorarlo, a remodelarlo y sobre todo que se pueda empezar a plantear una buena oferta académica para el municipio donde entren programas relacionados con el desarrollo de este municipio y donde se puedan ofrecer otros programas también de pregrado, posgrado, diplomados, especializaciones, maestría. Esa es la idea, llegar a ese nivel. Pero, por lo pronto, hay que entrar a mejorar las instalaciones de esta edificación. Tengo entendido que en Chaparral de Tolima, la Universidad de Tolima, en la sede que dispusieron para que funcionara allí la Universidad de Tolima, la Universidad de Tolima le invirtió 120 millones de pesos y usted hoy por hoy mira las instalaciones o revisa toda esa sede, esa infraestructura de Chaparral y quedó en perfectas condiciones. Esperamos que eso mismo pase con el bien inmueble del INOVAR, el antiguo INOVAR, que se encuentra en las afueras del municipio de purificación. Queremos que la población juvenil siga teniendo más opciones de estudio y que pueda contar con una oferta académica amplia y sobre todo que se forme profesionalmente acá mismo en la región y que más adelante le pueda contribuir al desarrollo del municipio y le pueda prestar sus servicios a las diferentes instituciones del municipio.